Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que la pases muy bien, vamos a hablar de un tema y te voy a iniciar el video con una pregunta ¿Es justo o te parece bien que el juego venda ofertas de robots y armas, esos sets, a las cuentas que están en ligas bajas? Llámese diamante hacia abajo, oro, plata, hacia abajo. ¿Te parece que es justo que el juego le dé esas ofertas? O más bien piensas que si el jugador compra eso se distorsionan las ligas dándole demasiada ventaja a un jugador nuevo Porque las ligas bajas se supone que el jugador va a conocer cómo funciona Wild Robots, cómo funcionan los pilotos, los drones, los robots, las armas, los titanes, etc, etc Y no sé si te parece justo sí o no, te voy a mostrar este resultado y luego te muestro el gameplay para ir analizando algo Este amigo está en un trío y cada uno está en una liga totalmente distinta Yo juego en campeón, hice una encuesta hace poco y mucha gente me dijo pinceladas ¿Qué consejos me das? También me pasa en Facebook, hoy respondí Facebook, me dice pinceladas, mira mi hangar ¿Qué consejos me das para poder ser competitivo en liga diamante? Porque me sale mucha gente en Meca 3 Y yo veo el hangar y tiene un hangar quizás bastante bueno, pero todo está nivel 9-10 ¿Qué consejos le puedo dar para que él pueda ser competitivo con gente en Meca 3? Díganme ustedes qué consejos le puedo dar yo sabiendo que no hay consejo que valga Simplemente el jugador que tiene full cosas en Meca 2 y en Meca 3 tiene demasiada ventaja en esa liga Si, estamos hablando de liga diamante Este amigo tiene una cuenta de 2230 victorias Es una cuenta más o menos relativamente nueva Le ha metido quizás dinero Hay algo que se llama Pay2Fast Que es pagar para crecer la cuenta rápido Pero este jugador está en campeón Tiene bastantes copas acá Y tiene un hangar muy competitivo ¿Qué pasa con el siguiente caso? Y quiero que lo veas y me des tu opinión Este está en liga bronce 1 Contra quién va a pelear este jugador Con gente novata, full nueva Y vamos a ver el detalle de su cuenta Lo primero que puedes ver es que tiene 8700 victorias Esta clase de jugador es la que le daña la experiencia del juego A los que me preguntan Pincelaz, pero qué consejos me das en mi hangar Porque me sale mucha gente Meca 3 El único consejo que le puedo dar Es que joder Suba al hangar de nivel Porque hay gente que tiene hangares muy bien Muy bien hechos Pero a nivel 9 y 10 Porque están en diamante Y le salen estas bestias Y cuando digo bestias Es por lo fuerte Mira esta vaina Un titán 150 Lo más probable es que la gente que esté en liga diamante nueva Alguien me dijo en estos días Tengo 6 meses jugando Pincelaz, veo tus videos Qué consejos me das Porque estoy en liga Creo que también diamante Y me sale mucha gente fuerte No me dijo qué nivel fuerte Pero me imagino que estos son los fuertes Qué consejos le puedo dar yo a ese novato A ese que está buscando consejos de un creador de contenido Yo no le puedo dar ningún consejo Porque esto no tiene sentido Sí, para mí no tiene sentido Que alguien con este poder de hangar Esté en ligas bajas Pero está el otro problema Que el juego vende ofertas De sets Completos Ejemplo Un Fenrir Más tres armas En cinco o seis dólares A nivel MK2 Será que esa es la solución Que el juego le está dando Yo en verdad no sabía Que el juego vende esas ofertas En cuentas nuevas Yo me imaginé que esas ofertas Estaban accesibles A cuentas Que estén en liga maestro Y en liga campeón Como yo Porque bueno Ahí uno sí quizás necesita Cosas a nivel MK2 Pero Fíjate que me sorprendo Al leer los comentarios de ustedes Diciendo a pinceladas Pero en liga campeón En liga diamante Y en liga oro También salen esas ofertas Mira este otro jugador Que estaba en ese trío Fíjate Uno campeón Uno en liga bronce Y el otro diamante ¿Y por qué jugaban con gente de campeón? Que soy yo campeón Y el dúo mío El dúo de mi equipo También era campeón ¿Por qué? Obviamente que El matchmaking Al ver que su Aliado es campeón Trata de Igualar la partida Y mete gente de campeón Gente de maestro Gente de expertos Y gente así Para poder igualar Esta batalla Pero mira el hangar que tiene De verdad que está jodida la cosa ¿Sí? Lo primero que veo Son 986 Joder Una cuenta nueva De eso no hay duda Está en una liga Diamante Pero tiene una cuenta nueva Está bien Porque puede ser que salga Gente de expertos ¿Sí? Gente de oro Está bien Ojo Esta cuenta está bien Esta cuenta no es Farmer Pero mira el hangar Ah Tiene un piloto La mesa Esa Que está nuevo Yo lo tengo En la cuenta prestada Pero en mi cuenta Ni siquiera la tengo Y que no tiene nivel 100 Entonces Está bien Que los jugadores nuevos Porque este es un jugador nuevo Tenga acceso A ofertas Tenga acceso A todas esas fichas De los eventos Tenga acceso A tener un titán Super Este titán es una bestia En campeón No me quiero imaginar Cómo jode En ligas bajas No me lo quiero imaginar ¿Te parece justo Que estas cuentas Tengan acceso a eso? Tú me vas a decir Pinceladas Pero sí Los nuevos también Necesitamos ofertas Sí que sí Pero ofertas dirigidas A otro campo ¿Sí? A otro lado Quizás oro Quizás platino Quizás estas cosas Para que tú subas A nivel competitivo Tu hangar Pero esto ya es Esto ya es Tener demasiada ventaja En liga diamante No sé Si te encuentras Muchos Rook Así maxeados Armas nuevas Cleogénicas Titán maxeados Piloto maxeados Hangar Super Mira Tiene tres Spike A nivel MK3 Ni yo tengo Eso a nivel MK3 Entonces Me parece que Obviamente Que todo esto Distorsiona La función De las ligas Y si Picsonic Va a seguir vendiendo Ofertas MK2 En ligas bajas Yo creo que la solución Voy a poner Acá bien Play Yo creo que la solución Es muy fácil Y ojalá que Picsonic Vea este video Y escuche ¿Sí? Yo creo que la solución Más fácil es Si vas a seguir Vendiendo ofertas Porque me parece bien Ellos Es un negocio El que tenga dinero Que gaste la plata En lo que sea Yo en lo personal Pienso que el que tiene Plata Dinero Puede gastar Su dinero En lo que le dé la gana ¿Sí? Me parece que eso es justo Súper bien Pero entonces El sistema De emparejamiento Tiene que funcionar Sí porque sí Por el nivel De tu hangar Por el nivel De tu hangar Puede ser Que sigan existiendo Farmers Sí que sí Pero así Pero así el novato El nuevo El free 2 player Nuevo El que está intentando Quedarse en el juego Porque ama el juego Porque es uno De los mejores juegos Sin duda alguna De este nicho De robots Se va a quedar jugando Porque te voy a contar Lo que me pasa En Mech Arena En Mech Arena También hay gente Farmeando ¿Sí? Hay gente farmeando Pero ahí se maneja El hangar Por nivel de poder ¿Sí? Es como decir Que aquí es Full MKO Full MK3 ¿Sí? Algo así parecido Entonces Esa gente Para poder Pelear con los novatos Que yo Yo soy novato En Mech Arena Si llevo mucho tiempo Pero he dejado De jugar Muchísimos tiempos Entonces sigo siendo Un novato Mi hangar Es full nivel bajo Entonces La forma De esa gente Poder farmear Es bajarle El nivel de poder Al hangar Te coloco un ejemplo Tiene dos anclajes De armas El robot Para bajarle El nivel de poder Le quita un arma Y juega solamente Con un arma Pero me parece Súper genial Ese emparejamiento Porque yo los veo Y ya me doy cuenta Que es un farmer Pero Como tiene un poder De hangar Parecido al mío Si yo juego bien Le puedo ganar Le puedo ganar En cambio acá Ni que yo juegue bien En Liga Diamante Con un hangar Nivel 9 o 10 MK1 Le voy a poder ganar A estas bestias Full Ese titán Que acaba de salir Ese titán Que acaba de salir Full 150 Armas full A es el Que está en Liga de Bronce Que consejo Le puedo yo A alguien Que me diga Pinceladas Ayúdame Porque me va mal En Liga de Bronce Porque me salen Estos enemigos Que consejo Le puedo dar yo Yo le voy a decir Gasta plata De verdad Que el juego Tiene las ligas Distorsionadas Yo pienso Que las ofertas Deben de estar Enfocadas Solamente A la gente Que está en Ligas Altas Y que el emparejamiento Ya no funcione Por el sistema De ligas Que funcione Por el nivel De tu hangar El juego Tiene que En este momento Darse cuenta Que las ligas Están distorsionadas No sirven No tienen La función Que deberían De tener En cuestión De emparejamiento Y debería De ser las cosas Por nivel De tu hangar Así Cuando me sale Un ejemplo Me sale Una batalla Full Clan Enemigo Si me sale Full gente MK2 Y MK3 Como yo Voy a tener Más probabilidades De ganar Si o no Opinión personal Y ya para cerrar Alguien me preguntó En Facebook No voy a decir Los nombres Pero alguien me preguntó En Facebook Me dijo Pincelada Me mandó al hangar Dame consejos Creo que estaba En Liga de Expertos Y me dijo Pincelada Dame consejos Aquí Porque me va mal No sé qué Y tenía un hangar Muy bueno Tenía Seraph Tenía Skyros Tenía un angler O sea Tenía cosas buenas Y me dice No es que me va mal No sé qué Bueno y hablando Me dice Juega FFA También Y El problema Que tiene Es que los enemigos Son MK3 Ese es el problema Que tiene Y yo le dije Concha Mira Ya Liga de Expertos Liga de Maestros Ya está distorsionado Si Yo digo Que Maestro Es como campeón Entonces Si ves que En Liga de Expertos Te va muy mal Trata de no estar En esa liga Porque tu hangar Ya no es competitivo A nivel Si De robots Está muy bueno Pero al nivel De los robots Está muy malo Si Entonces Ya tu hangar No es competitivo Ahí no hay consejo Ahí no hay consejo Que yo pueda dar Porque no hay No hay consejo Loco El consejo Es que Pixonic Acomode El matchmaking El emparejamiento Por el poder De tu hangar Así de simple Hay mucha gente Que defiende Que eso está bien Que eso se funciona bien Yo cuando pierdo mucho Pues Simplemente pues Trato de jugar Después Me molesto Y no juego Ese día más Pero lo que me preocupa Es que La gente nueva Me dice en los comentarios Me voy del juego Es demasiado injusto Hay demasiado desnivel Es pay to win Y bueno Realmente Es pay to fast Si La gente paga Para crecer Porque fíjate Estos manes Hay gente nueva Aquí El que está en diamante Que tuvo que haber pagado Para tener esa cuenta Tan Full meta Con mil victorias Y perdió Terminó perdiendo Entonces Pay to win Pagar Para ganar Pero no está ganando Está perdiendo Entonces Es pay to fast Si Entonces Yo creo que Esas ofertas No deben de estar disponibles Las ofertas Full MK2 O MK2 No deben estar disponibles Para ligas bajas Y Si tú estás Con un hangar MK2 No puedes estar En liga Oro O liga plata Y si ya tienes Cosas MK3 No puedes bajar De liga De liga campeón Si O liga maestre Ponte tú el ejemplo Deberían de estar Todo emparejado Por El poder De tu hangar Te les quede gente Espero que esto Te haya gustado Déjame tu opinión Acerca de todo esto So